Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy les traigo una receta para engrosar el cabello y al mismo tiempo oscurecerlo. Esta receta va a dotar a sus cabellos de brillo, sedosidad y doble crecimiento en cada aplicación. La receta sirve para todo tipo de texturas y cabellos. Si quieren saber de qué se trata, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video en sus redes sociales. Me ayudan mucho si lo hacen. La receta no puede ser más sencilla. Se necesita una cucharada de mascarilla comercial o acondicionador. Puede ser cualquier marca. Luego usaremos una cucharada de café ya que tiende a oscurecer el cabello, pero además le ayuda al crecimiento gracias a la cafeína. Y el ingrediente secreto de la receta se llama carbón activado. Se encuentra fácilmente y barato en cualquier farmacia o herbolistería. El carbón activado es un producto de origen vegetal. Se obtiene al someter el carbón orgánico a muy altas temperaturas y una combustión lenta. Por eso el carbón activado para el cabello resulta beneficioso para tratar caspa y evitar otras aficiones del cuero cabelludo causadas por la acumulación de residuos. Al permitir la correcta oxigenación de los folículos favorece el crecimiento saludable del cabello, pero además nos sirve para oscurecer el cabello y atenuar las canas naturalmente. Este carbón lo pueden conseguir tanto en polvo como en crema. Yo lo conseguí en crema. Tendremos que revolver bien todo hasta tener una textura homogénea. Modo de uso. Lo aplicaremos en el cabello, especialmente en las raíces o donde tengan las canas, con una paletina de teñir. Lo dejaremos actuar por una hora. Y luego ya enjuagaremos el cabello con abundante agua. Mejor ese día que no lo laven, solo lo enjuague. Eso sí, tengan presente que este tinte tiene su efecto temporal. Es decir, se irá con los lavados. Y es que no tiene la capacidad de penetrar en la hebra y alterar su pigmento, pero lo pueden hacer una vez por semana y arreglado. Prueben este tinte casero ya que les dejará los cabellos oscuros y muy brillantes. Y lo mejor, saludables y sin añadir químicos. Para finalizar el vídeo les dejo un poco de humor. Suscríbanse al canal y den a me gusta si les gustó. Compartan el vídeo en sus redes sociales y las veo muy pronto. Magia de hadas. Chau.